El proyecto Venus es un modelo de sociedad que se ha venido gestando en la cabeza de un hombre llamado Jack Fresco desde hace más de 80 años. Fresco, quien por sus pensamientos, inventos y modelos realizados ha sido comparado con Da Vinci, no ha pensado en construir solo casas más modernas, sino mejores sociedades. El problema a grandes rasgos radica en que cada que hay una crisis, la sociedad la supera, pero no se reinventa, y por ello siempre habrá crisis. En sus palabras, no basta con criticar a la sociedad sin ofrecer una alternativa viable. Es por esto que se ha ideado el proyecto Venus, un proyecto de sociedad que es amable con el ambiente, autosostenible, con una economía basada en los recursos y no en el dinero, con viviendas dotadas de alta tecnología que hoy en día poseemos y deberíamos poner a nuestro servicio. El único inconveniente de su realización es el apoyo de las sociedades y de la política, quienes ven en ella una amenaza. Amenaza, ya que todos los seres humanos serán tratados con igualdad, no habrán ricos ni pobres, los recursos naturales serán aprovechados al máximo y no habrá que pelear por tener más o menos que alguien. ¿Por qué no habrá que construir una nueva ciudad y poner a la gente normal en el mundo? ¿Por qué no habrá que construir una nueva ciudad y poner a la gente normal en el mundo? Y la ciudad se volverá a la misma especie de sistema. Así que la gente tiene que saber cómo operar la sociedad, así que no habrá que tener una violencia, robbería, muerte, sexuales, todo eso habrá que ser parte del sistema educativo. Fresco, quien desde 1975 nombró a su proyecto futurista e innovador como Venus, donde no solo ha expuesto la sociedad sino ciudades flotantes, concéntricas y amables con el ambiente, con energías renovables, en 1995 decidió retirarse de la innovación en maquetas y consiguió un terreno cerca a Miami, donde se viene construyendo la ciudad de Venus, Florida. Una ciudad de 10 hectáreas que acoge a propios y extraños que quieran conocerla. Una ciudad que no puede ser habitada hoy en día porque primero habría que cambiarle la manera de pensar a todo el mundo. Algo que Fresco dice sería más viable que construir su ciudad. Una ciudad donde muy pocos viven, con la que muchos sueñan y en la que quienes van reciben una visita guiada por el mismo Jack Fresco, quien no es cerrado para mostrar sus inventos, sus maquetas, sus sueños, su mundo.